Julio, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien. ¿Cómo anda? Se lleva bien con la tecnología, veo. Muy bien, ¿eh? No, ¿qué me voy a hacer? Está iluminadito, los libros prolijos. Todos saben con libros. Bien ubicada a la cámara. Todos con muchos libros. Bueno, gracias Julio por estar con nosotros. Un balance de esta semana tan particular para pegarnos con Contegrán por el tema de las cárceles. Usted es un conocedor de todos estos momentos donde hay este tipo de situaciones. ¿Cómo vio lo de esta semana, Julio? Fíjate que como memoria yo fui el responsable de la liberación de los presos de Trelewur en el 73. Y esos eran tiempos difíciles. ¿Cómo lo vi? Hay una percepción de la sociedad que más allá de los números es que el gobierno es demasiado, digamos, concesivo en la situación de los presos. Y eso se agrega que vos tenés el batallón militante, que tenés algún señor Pietragala, que se suban un conjunto de individuos que dan letra sobre una idea tipo Zaffaroni de elasticidad en el trato. Eso ha sido una escuela en la Argentina. Eso se impone. Vos te encontrás hoy con que un diario dice, una encuesta, muestra una encuesta, donde el 82% de la gente se opone. Entonces, ha habido un error básico en la relación con la sociedad. Más allá de los números, la percepción de la gente es que el gobierno se dejó llevar por este hecho de exceso de liberalismo con respeto a los presos. Julio, sos de los que creen que hay que abrir la cuarentena aún con riesgos sanitarios, que llegamos a un límite, que hay que mantenerla. ¿Cómo ves este equilibrio que hasta ahora es tan complejo? Porque estamos cuidando mucho lo sanitario y nos va bien, pero sabemos que tenemos que pensar en la otra pata. ¿Cómo estás viendo este momento? Yo creo que ya llega el punto en el cual, desde el punto de vista productivo, el gobierno tiene que ir buscando salidas a los sectores para que generen riqueza. Esto es exitoso, sí, desde ya, y lo festejamos todos, pero el exceso de esta limitación de movimiento puede ser demasiado dañino para la economía. Y la economía tiene. De la pandemia vamos a salir. Como proceso sería lo mejor que una salida de golpe. ¿Y cómo te imaginas, Julio, esa salida? ¿A partir del 10 de mayo que el gobierno empiece a abrir industrias también en la región metropolitana? ¿O eso te parece imposible? No, me parece absolutamente viable. Creo que lo que estamos viendo en Italia y en España, con situaciones mucho más graves que las nuestras y mucha más capacidad económica, están aflojando para poder recuperar la estructura productiva. Nosotros tenemos que seguir el mismo proceso que ellos. Tiene que ser lento, pero tiene que ser claro y definitorio. Si llegamos a tener un incremento de la curva, sí, podemos pararnos, pero mientras eso no suceda, nosotros tenemos que ver la salida cotidianamente. Julio, vos te referiste recién, hiciste un análisis político con una visión posible que está reflejada en esa encuesta a la que hiciste referencia, respecto a una posible mirada más contemplativa o concesiva, dijiste vos, del gobierno, respecto a los presos, a la situación de los presos. Cierta o no, que era una visión de la gente. Entonces, en el anista dice, ojo acá, ¿cómo ves esa relación entre el gobierno y la gente respecto al desenvolvimiento y el desarrollo de la cuarentena en esto? ¿Te parece que el gobierno está con el oído fino, está por delante, tiene que moverse un poco más, estamos bien en este momento? No hablamos de lo que hicimos este último momento. Cuando hay que salir, que es lo difícil, porque entrar, cerramos todo, el mundo se cerró. El tema es cómo lo abrimos con los infectólogos que te pican la cabeza también, ¿no? Todos repiten hasta el aburrimiento de la frase de Sun Tzu, ¿no? Que en las batallas lo más complejo es la retirada. Claro. Yo creo que el gobierno tuvo grandes aciertos, que esto de los presos fue un error caro y gratuito, porque no había ninguna necesidad. ¿Cómo es del gobierno el error? Bueno, no, pero déjalo, déjalo que no te déjalo, porque tenemos problemas con el audio. Ahora después le preguntan. Sí, no es del gobierno, pero para la sociedad fue tan sencillo como que no fuera. Yo coincido, pero es la precisión que no es del gobierno. Claro. El hecho concreto es que la sociedad que golpea la olla, lo hace contra quien cree que es el responsable. Totalmente de acuerdo, Julio. Coincido con que no lo es. Ahora, me parece que el gobierno tiene que poner toda su lucidez en ir abriendo los sectores productivos, cosa de que recuperemos la esperanza de la salida y la energía de la productividad. Ahora, las dos cosas son importantes. La Argentina ha tenido en la pandemia un encuentro político fuerte, sino que eso es valioso. Importante. Importante. Muy importante. Ayer se habló de una cuarentena optativa, que no es la palabra, porque esto no es optemos, la quiero hacer, no la quiero hacer, me gusta, no me gusta, abro la peluquería, no la abro, abro el supermercado, lo cierro. Me parece que no es la palabra, pero creo que vamos un poquito a lo que es la cuestión regional. Hoy, si vemos los números, hay provincias que están intactas. Supongo una apertura de hecho, ¿no? Claro. Caminaba en la calle y no era lo mismo. Hoy, casi, casi como que esta cuarentena acá mucho no se está cumpliendo. Yo veo el primero de mayo, que es feriado, vi gente por todos lados también, y hoy no sé si, porque algunos han cobrado, vi colas tremendas en los supermercados, en las farmacias, por todos lados, ¿no? Totalmente. Quizás lo que puede llegar a ser optativo es la decisión de gobernadores o de intendentes de flexibilizar la cuarentena o mantenerla tan restringida como hasta ahora, y no tanto de los ciudadanos si tengo ganas de salir y a mi negocio o no. Igual, Julio, me parece que lo que vos planteás no tiene que ver tanto con lo que nosotros estamos mirando, por ejemplo, hoy en la ciudad de Buenos Aires, que es la gente saliendo un poco más a la calle, sino que se abra económicamente. Claro, con reglas. Y una cosa que marco, que si la gente va saliendo sin la autoridad o a la autorización del gobierno, esto es negativo. O sea, que uno tiene que acompañar la necesidad también de sectores de la sociedad de volver a la vida normal, sino la angustia del sin futuro. Yo que tengo 78 años, yo salgo, doy la vuelta, no me junto con nadie, pero te quiero decir, es muy duro esto de no sentir, percibir, cuando vas a poder volver a la normalidad. A una nueva normalidad. Exacto. Julio, te queremos mucho en Intratable, es un abrazo muy grande, a cuidarse y ojalá que pronto te tengamos como tantas noches acá. Gracias a que me llamaron porque ya tenía síndrome de abstinencia. ¡Ay, lo quiero! Muy bien con el Skype, chicos, digámosle. Muy bien, Julio, con la tecnología. No lo veía. Un abrazo grande. Viste que muchos se enfocan de abajo. Muy bien, Julio, muy bien, Julio.